¿Qué tal amigos? Como muchos de ustedes saben, la situación económica en México en los últimos años no ha sido muy favorable, por lo que el sector automotriz se ha visto afectado con la caída de las ventas de unidades nuevas, pero esta situación no ha llegado a afectar a todas las marcas, es por eso que en esta ocasión les traemos la lista de las 10 marcas automotrices que lograron crecer durante el 2018. Comenzando la lista tenemos en el décimo puesto a Hyundai, que tuvo un crecimiento del 7.5% en sus ventas, pasando de 46.534 unidades vendidas en el 2017 a 50.016 unidades comercializadas este 2018. El noveno lugar se lo está llevando la francesa Peugeot, la cual registró un crecimiento del 7.8% con relación al año pasado, que pasa de las 8.885 a las 9.576 unidades vendidas este año. Para el lugar número 8 tenemos a Kia, que logró un incremento en sus ventas del 8.7%, logrando alcanzar a comercializar este año 94.234 unidades que en el 2017. El séptimo lugar lo está ocupando Mercedes-Benz, que pasa de 17.621 unidades vendidas el año pasado a 20.528 unidades comercializadas este año, un crecimiento del 16%. En el sexto lugar tenemos a BMW, que logró un crecimiento del 18.1% en sus ventas con relación al 2017, pasando de 15.663 unidades a 18.501 unidades vendidas este año. El quinto lugar lo ocupa la única marca de origen norteamericano que logró un crecimiento, y es Lincoln, que registró un incremento en sus ventas del 21%, pasando de 1.577 unidades vendidas durante el 2017 a 1.908 unidades comercializadas este 2018. En el lugar número 4 tenemos a Volvo, que pasó de 1.417 unidades vendidas el año pasado a 1.940 unidades comercializadas durante el 2018, un crecimiento del 36.9%. En el tercer lugar nos encontramos a la japonesa Suzuki, que logró un incremento en sus ventas del 37%, logrando colocar en el mercado este 2018 26.380 unidades, contra las 19.255 unidades vendidas en el 2017, el puesto número 2 lo ocupa Jaguar, que pasó de las solo 168 unidades vendidas en el 2017, a 339 unidades comercializadas este 2018, por lo que registró un crecimiento del 101.8%. La marca que más logró incrementar sus ventas este 2018 fue Land Rover, registrando un crecimiento del 190.5%, pasando de las 483 unidades comercializadas el año pasado, a 1.403 unidades vendidas este 2018. Otras marcas que también registraron incremento en sus ventas son, Infiniti, Mazda, Mini Cooper, Toyota. Y como se pudieron dar cuenta, las marcas que lograron incrementar sus ventas este 2018, son principalmente marcas de lujo, el único segmento que logró crecer este año. Es así que llegamos al final del video, esperando que haya sido de su agrado. No olviden dejar sus comentarios, y ojalá nos pudieran apoyar con su manita arriba. Los invitamos a que conozcan los demás videos del canal y no dejen de suscribirse. Que tengan un excelente día.